Los cachorros están por allá Los cachorros están por allá Los cachorros están por allá Mira mi amigo Los cachorros están por allá Los cachorros están por allá A ver si conseguimos una botella Estamos haciendo un trago Los cachorros están por allá Aquí tenemos el viejo En vivo a todo color Como si fuera el parral Echete uno wey Que hubo Dimos que sea truco Echese uno wey A huevo que si Como te persigue el alcohol wey No wey